Gracias por continuar esta mañana. He recibido una noticia que, bueno, es de aquí, de Teleradio América, la han subido, de una decisión judicial en Brasil respecto a los supertucanos. Ustedes saben que los supertucanos comprados a una empresa brasileña han representado un problema porque se pagó sobornos. Y oigan esto, en Brasil condenaron 10, 10 condenados en Brasil por sobornos de supertucanos adquiridos por República Dominicana. Y aquí tenemos un solo preso. Un solo preso. Y aquí que recibieron el dinero, traímos los supertucanos, se hizo un préstamo. Aquí todo se vuelve agua y sal. Eso es un expediente, se volvió agua y sal, porque van a decir que un coronel de la Armada Dominicana tenía capacidad para agenciar los sobornos, para aprobar los préstamos, para tomar las decisiones. Ese es solo coronel. Eso, y ya. Y ahí se acabó. Y no hay legisladores, no hay nadie. Bueno, pues en Brasil son 10. La justicia brasileña, esta nota de EFE difundida por Teleradio, la justicia brasileña ha condenado a 10 ex ejecutivos de los fabricantes en Braer por haber pagado 3.5 millones de dólares en sobornos para un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana. Yo le pregunto, perdón, ¿ustedes creen que un coronel va a recibir 3.5 millones de dólares? ¿Ustedes han visto al coronel? Y ya. Y ahí se acabó, ya. Y él es el responsable, él aprobó eso, él estimuló, ni brujo que fuera. ¿Quiénes fueron los responsables en República Dominicana de aprobar supertucanos así? Bueno, me ha tomado una tos, yo espero que no sea la gripe, que anda por ahí. Hoy hay reportajes incluso, porque hay varios virus, y uno vive bregando con gente con virus también. Yo todos los días me encuentro sin cogerente mínima. Así que puedo tener un choque de virus, dicen que anda por ahí. Espero que no. Ahí tienen los supertucanos, un solo coronel en República Dominicana, 10 presos en Brasil. Caramba. Eso no se lo creen ni ellos, evidentemente que no. Vamos a pedirles que vamos al chat en vivo de este programa. Seguimos aumentando, la gente se sigue suscribiendo. Si les gustan, coméntenlo, y comenten también para que la gente nos busque y pueda participar de este programa. Ahí tenemos los supertucanos, efectivamente, lo que pasa es que los supertucanos venían las imágenes, y ahí tenemos ese activo chat de dominicanos y dominicanas de todas partes del mundo que participan en este programa. Yo quiero agradecerles y siempre estaré agradecida del apoyo de tanta gente. Yo debo decir que este ha sido un buen año. Estamos cerrando el año. Este programa lo que tiene son tres meses. O sea, y hemos tenido una buena jornada en estos tres meses. Uno siente, además, los programas, como los niños, van tomando su personalidad, uno va definiéndose en el camino. Porque recuerden que esta fue, en cierto modo, una decisión inesperada. No fue que yo tenía un plan de hacer un programa que tenía, que me senté mucho tiempo. No, no, no. Oye, tenemos... Les cuento algo que me ocurrió recientemente. Estaba en San Pedro de Macorís y me vocea una señora, y iba yo caminando, y me dice, Ey, ¿y usted no es la periodista que trabaja en el medio? Y dice un señor que estaba al lado. Y dice, no, ella está en la orilla. Dice, sí. Dice, sí, te sacan del medio y la ponen en la orilla. No importa donde usted esté. Miren qué día la estamos pasando. Y déjenme decirlo, que lo disfruto cantidad y creo que ha sido de las cosas mejores que me deje el año 2018. De las cosas mejores. Estamos aquí nadando en la orilla del Ciel Pacito, pero poco a poco. Y con ustedes, desde nuestras redes sociales y desde Teleradio América, por supuesto que solo querrían en la voz, que a aquellos que les interese este tipo de información y saber sobre todo que aquí no se negocia nada. Ni se venden los silencios, ni se cobran las palabras. Eso es así. Y le agradezco a la gente que así lo manifiesta. Miren, varios de ustedes están comunicando. Sí, dice que para el año que viene seremos mucho más. Así mismo vamos creciendo. Gracias a lo que está, me está escribiendo desde Estados Unidos. Varios estados desde Estados Unidos. Francisco Tapia, Yolanda Capillán, gracias. Profesor Félix Sánchez, Francisco Tapia, ya decía saludos. Xiomara Rivera, está ahí en el chat. Bueno, José Polanco, gracias. También a Hilda, a Virginia Quesada, Hugo de León, que está comentando. Gracias a todos, gente que me escribe desde España, desde Estados Unidos, desde República Dominicana, activos y desde muchas islas. Yo les decía ayer de algunas estadísticas curiosas de este que da el canal, que da YouTube, yo lo compartiré. Lo voy a traer todas para que vean por países. Entonces, y otra estadística, por ejemplo, que da es que la mayoría de la gente que se conecta lo hace a través de teléfono móvil. Hay gente que lo hace a través de la televisión en la casa, lo hacen de tableta. O sea, te van diciendo desde dónde. Y eso demuestra también cómo el teléfono móvil, el celular, ha sido o es el protagonista en esta época para la información. La información ya no es las computadoras residenciales, apenas un 12% de la gente que está entrando. Y nosotros estamos diciendo que en estos tres meses acumulamos, casi estamos llegando. Yo pienso que el lunes estaremos medio millón de vistas. Así que yo estoy muy agradecida de todos ustedes. Si la gente no fuera posible, yo se lo debo decir. Este programa es posible por ustedes. Así que agradeciéndoles y, bueno, siguiendo compartiendo estos últimos días de este año, me despido por este día. Mañana aquí nos encontramos de nuevo para seguir diciendo la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias!